¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Comenzamos este programa recordándoles a los estudiantes que hayan solicitado la beca Erasmus Plus Estudios para el curso 2019-2020 que el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha publicado el listado de plazas. Los estudiantes beneficiarios deberán presentar su aceptación o renuncia a la plaza asignada hasta mañana, día 13 de febrero de 2019. También se ha establecido la fecha y hora para los movimientos de listas y las subastas de las plazas vacantes por campus. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mis compañeros Sergio Jábalo y Borja Cabrera, al mando de los controles técnicos y el mío propio, María Campos. Hoy es martes 12 de febrero de 2019 y esto es Informativos UMH. Empezamos. En el programa de hoy destacaremos en primer lugar el Día Mundial de la Radio y la programación especial que ha preparado la radio universitaria con esta razón. Será noticia también el galardón que ha recibido la profesora de la UMH Esther Sitges por parte de la Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios. También pondremos el foco en la nueva edición de la jornada de ciencia con tapas organizada por el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Por otro lado, informaremos igualmente sobre la jornada de concentración del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario en el que ha participado esta universidad. Además, en último lugar, hablaremos sobre las vigésimo-segundas jornadas de empleo organizadas por la UMH. Bien, pues mañana, día 13 de febrero, tendrá lugar el Día Mundial de la Radio, que se celebra desde el año 2013, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año se celebra bajo el lema Diálogo, Tolerancia y Paz. Desde la radio universitaria, y como no podía ser de otra forma, lo celebraremos de forma muy especial. Radio UMH ha organizado una jornada de 12 horas en directo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. A las 8 de la mañana comenzará Despierta UMH, el programa matinal de Radio UMH, que emitirá un especial. A las 9 y media continuaremos con el programa El Valor de la Radio, en el que abordaremos la importancia de la radio desde un enfoque policial, pues tomaremos como referencia el sistema de comunicación interno de la Policía Local de Elche. También nos centraremos en la dimensión inclusiva y social de la radiodifusión con el alumnado de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad, Tempe Absa, de la Universidad Miguel Hernández, que dirige en el programa de radio Universidad Inclusiva. Asimismo, analizaremos el fenómeno del podcasting con la alumna y de la UMH del Grado en Periodismo, Noemí López Trujillo y autora del podcast Lo conocí en un corpus, y las nuevas tendencias en el ámbito de la industria del podcast, la ficción sonora. Desde las 10 y media hasta las 6 de la tarde será tiempo del Caducello Universitario, retransmitiendo la cuarta jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, más conocido como Cadu entre la UMH y la Universitat Jaume I de Castellón. A las 6 de la tarde dará comienzo un programa especial de la Asociación de Radios Universitarias, más conocido como ARU, de España, centrado en el papel de la radio como agente catalizador del diálogo, la tolerancia y la paz mundial respecto al lema de este año. A las 7 para finalizar esta jornada tan especial tendrá lugar un debate entre profesionales del medio, estudiantes y alumnis de la UMH. Bajo el lema El futuro de la radio nos abrirán la mente para descubrir los nuevos horizontes del medio que nos apasiona. Bien, pasan ya casi cuatro minutos de las 2 de la tarde y continuamos en Informativos UMH. La Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios ha galardonado en la modalidad de investigación a la directora del programa SAVIEX y profesora del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, Esther Sitges Macía. La entrega del premio tendrá lugar el próximo sábado, 16 de febrero, a las 11 de la mañana, durante la tercera edición de los Premios E.ON, Premios a la Edad Indeterminada e Indefinida, que se celebrará en las instalaciones de la Asociación para Residencias de Pensionistas Ferroviarios en San Joan d'Alacant. Durante el acto también se entregarán los premios de la modalidad de prensa, el de radio y el de televisión. El Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, más conocido como IDIBE de la Universidad Miguel Hernández, ha organizado una nueva jornada de ciencia con tapas titulada Inmunoterapia y nuevos avances contra el cáncer. Doctores del Hospital General Universitario de Elche impartirán esta actividad. El doctor y responsable de la Unidad de Genética Molecular, José Luis Soto Martínez, explica en qué consistirá la jornada. Básicamente lo que está previsto es que haya dos intervenciones, una por parte de una compañera oncóloga de aquí del Hospital de Elche, la doctora María Guidado, y la otra por un servidor. La presentación va a durar, cada una de ellas, unos 15 minutos y luego habrá tiempo y ocasión para preguntas, debate y todos los comentarios que surjan. La jornada tendrá lugar mañana miércoles 13 de febrero a las 7 de la tarde en el EFNAC de Alicante. Centrada en la inmunoterapia y los avances del cáncer, como estamos comentando, José Luis explica también la importancia de este tema. Realmente, bueno, el cáncer es muy evidente y muy patente y todo el mundo tiene muy claro que es un problema de salud de primerísimo nivel. De hecho, es la segunda causa de muerte en prácticamente todos los países, digamos, del primer mundo y segundo mundo, de los países más industrializados. Y está evolucionando, está evolucionando para bien en cuanto a los tratamientos y en cuanto a la mejora de la supervivencia, por muchos factores, pero uno de ellos, claro, es el tratamiento. Están mejorando mucho los tratamientos. Y la gran mejora, digamos, la gran revolución en cuanto a la mejora en los tratamientos viene de la mano del campo de la inmunoterapia. Es una nueva dimensión que se ha abierto y que está dando bastante buenos resultados y, sobre todo, está creando muchas expectativas esperanzadoras de que se va a avanzar rápido en el tema. La entrada al evento será libre y limitada al aforo de la sala. Esta mañana también ha tenido lugar la jornada de concentración del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario en el que ha participado la Universidad Miguel Hernández. En esta ocasión, la UMH se enfrentaba a la Universidad Jaume I de Castellón. El compañero del Servicio de Comunicación de la UMH, José Domingo Delgado, se desplazaba hasta Valencia para retransmitir el partido y nos contaba cómo ha transcurrido. Disculpen. Finaliza la tercera jornada de concentración del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario y en esta ocasión la Universidad Miguel Hernández se ha enfrentado a la Universidad Jaume I de Castellón con un resultado final de 3 a 3 en el marcador en un partido muy vistoso con muchos goles y esos goles muy bonitos. Finalmente, la Universidad Miguel Hernández que asiente así la tercera plaza en la clasificación final del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, aunque esto no ha sido todo porque mañana miércoles 13 de febrero vuelve la cuarta jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Como ya comentaba nuestro compañero José Domingo, recordamos una vez más que mañana continuarán las retransmisiones del CADU. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela y el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández han organizado las XXII Jornadas de Empleo dedicadas a los grados en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Las jornadas tendrán lugar mañana miércoles 13 de febrero en el edificio Casa del Paso del campus de Orihuela, sede Salesas. La sesión comenzará con un taller de empleabilidad que se celebrará desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en el que se mostrarán los diversos programas del Observatorio Ocupacional para mejorar la empleabilidad de los estudiantes y titulados y se darán varios consejos para ayudar a los asistentes en la búsqueda de empleo y prácticas. Asimismo, la jornada continuará por la tarde a partir de las 4 y media con la intervención del presidente del Comité de Personal de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Gregor Schlinder, quien expondrá las posibilidades de empleo en las agencias de la Unión Europea y a continuación se celebrarán dos sesiones de trabajo paralelas, una para cada titulación. Bien, pues a continuación seguimos con un par de breves. Desde el pasado 1 de febrero permanece abierto el plazo de inscripción a convocatoria a la convocatoria de mayo del examen de certificación de inglés ACLES. Todo aquel interesado deberá realizar la solicitud online antes del próximo día 29 de marzo de 2019. Podrán acceder al formulario de prescripción en el blog internacional.umh.es. El Servicio de Gestión de Estudios de la Universidad Miguel Hernández mantiene abierto el plazo de inscripción a las becas de Introducción a la Investigación en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos IFIS. Podrán encontrar toda la información en el blog estudios.umh.es. Y nada más, hasta aquí el informativo de hoy, martes 12 de febrero. Volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces. ¡Gracias!